Hola, un saludo muy especial para toda la gente de la comunidad de la revista P&M. Hoy me encuentro en Unilever con Liliana Pérez, la gerente de medios de Unilever para Middle Americas y con Alberto Pardo, CEO de AdsMobile. A propósito, y estamos en el marco de la entrega de dos premios que se ganó, AdsMobile e Initiative, por un trabajo que hicieron para Unilever, son los premios de Smarties y un plata en el Festival of Media. Primero que todo, bienvenidos y muchas gracias por este espacio para la revista P&M. Gracias Edwin, a ti por estar acá y acompañarnos en este evento tan importante para nosotros de celebración. Alberto, te quiero hacer la primera pregunta a ti precisamente, porque son dos premios en dos festivales muy importantes, uno latinoamericano y uno al nivel global, y yo creo que la pregunta que quiero que nos respondas a todos los lectores es ¿qué se le dice a una compañía del tamaño de Unilever de cómo debe enfocar su estrategia digital? Hoy, donde hay una pluralidad de temas, de conceptos, donde hay una velocidad vertiginosa además, en el tema y en el entorno digital, hablamos de Big Data, de georreferenciación, hablamos de una cantidad de conceptos, ¿cómo enfocar esa estrategia para que, detrás de cámaras decías, no trabajamos para ganarnos premios, pero digamos que el premio también es el reconocimiento a ese trabajo bien enfocado? ¿Qué se le dice y cómo se hace ese direccionamiento? Este caso fue bastante particular, porque lo que quisimos fue hacer algo de innovación, obviamente con el tema de tecnología, pero adicionalmente siempre pensando en el objetivo que tenía el cliente. Para esta campaña en particular era el lanzamiento de las tiendas Magnum en Ecuador, entonces simplemente combinamos la tecnología con la creatividad, con el apoyo de la agencia, y decidimos utilizar la georreferenciación, que era una tecnología relativamente innovadora para ese entonces, apoyada sobre unos formatos en publicidad móvil creativos, que lo que generaban era una interacción entre las personas que estaban alrededor de las tiendas, y la conexión para que se engancharan o supieran que había una tienda Magnum próximo, y que podían de cierta forma interactuar con el banner, que los invitaba casi que a armar, o a pedir, o a customizar el helado, la paleta, y luego reclamarla en el estado. Cuando le contamos al cliente, el cliente lo entendió facilísimo, yo creo que también fue por la simpleza del caso. Liliana, yo te quiero preguntar, para una compañía del tamaño de Unilever, que además tiene una gran cantidad de marcas, no solamente en el mercado colombiano, sino en el mundo, ¿cómo están entendiendo el tema digital? Y lo digo porque el tema digital, y esa simpleza en el buen sentido de la palabra de la que habla Alberto, yo creo que es una gran reflexión, pero es algo que le ha costado mucho entender a muchos anunciantes, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Hoy, pues, está de manifiesto que Unilever entiende ese concepto, pero quisiera que le contáramos a todos los lectores, ¿cómo se entiende el tema digital? ¿Qué es un punto de contacto hoy necesario? Es casi que una obligación para las marcas. Contemos un poco, ¿cómo es esa estrategia a nivel interno en la compañía? Bueno, primero que todo, es un desafío gigante, porque es un tema que está evolucionando muy rápidamente y está evolucionando en la medida que la tecnología lo hace. Entonces, constantemente nos está desafiando a nosotros como personas de mercadeo, como personas de comunicación, en cuáles y cómo podemos hacer las mejores conexiones con las personas. La esencia de Unilever es conectarse con las personas, transformar sus vidas, hacerlos vivir mejor, disfrutar más sus momentos. Entonces, creo que construido bajo ese principio, las cosas un poco se facilitan, ¿no? Porque el principio de estar pensando en lo que hace la gente, si la gente está hoy conectada, principalmente a través de celulares, que es el caso de que vivimos en Ecuador, pues tú estás buscando las oportunidades para llegar de la forma más conveniente y forma más relevante. Entonces, sí, trabajamos y nos desafiamos constantemente. Tenemos proyectos inmensos. Cada día hay retos que son inimaginables. Estamos siendo amenazados también como industria, igual que otras sobre los cambios disruptivos que hay en el mercado. Pero es súper apasionante. Es un tema que te tienes que reinventar, es un tema que tienes que trabajar unos pilares, pero de igual forma ser muy flexible para adaptarte a lo que viene, porque cambia constantemente. Esa es la forma como la abordamos y el pensamiento que tenemos detrás de lo que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.